Vivo aquí en Estancia Por Fin, Tierra del Fuego, Fin del Mundo. Junto a mi hijo Michael, compartimos el aprendizaje de lo que es vivir aquí en esta naturaleza estómica. La paz que tienes todos los días de levantarte y saber que tu caballo va a estar esperándote para salir a cuidar a las ovejas, viviendo la pampa es imposible que no te enamores de ella, entonces si estás enamorado de algo, da gusto poder compartirlo con el resto de la gente. Cuando vienen por más de dos días o el fin de semana, se dan casi con una noción de todo lo que se puede hacer. Encillar tu montura, cortar leña, ir a la carnicería a cortar tu pedazo de carne, a experimentar la soltura, a experimentar el ambiente que se arma acá. Es un grupo de gente que se juntan de distintas partes del mundo que vienen junto con nosotros y vivir lo nuestro. Yo vine a Porfín para ayudar a montar los pies, a montar los pies, a montar los pies, a ocupar los pies. Yo soy pasionada de pies y a montar los pies desde muy pequeña. Y así es un sueño para mí de venir a montar los pies en tierra de fuego, donde no hay nada y hay pies y hay grandes espacios para montar los pies. Realmente no es fácil llegar hasta acá y es una verdadera satisfacción de una vez que ya llegas, porque es una verdadera aventura llegar hasta acá. Vengan a conocer esto que es un último reducto del mundo donde aún es pristino. Puedes vivir, sentir, admirar la inmensidad y que hacen en el fondo un buen vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!